¡Penjavillo! Él es César, con eso que dice ¿Quién de los dos se da? Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quién se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin trencón No sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor De nuestro amor Yo lo podría resolver Pero es de dos este problema No sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, no, no No sé quién de los dos será Quién se pueda rendir por fin Y que corra la historia Y que corra la historia Sin trencón No sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Triste sin ella estoy Y me mata el dolor Y no quiero No quiero llorar No, no, no No sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Así es, Adonino, César